Gracias por continuar informándose con nosotros. Uno de los hoteles de una cadena internacional cumplió un año de operaciones en El Salvador, logrando posicionarse muy rápido en su concepto. Veamos. Hace 12 veces inició operaciones en El Salvador, el primer hotel de la cadena Faithfield by Marriott, un edificio de seis pisos ubicado en una zona estratégicamente comercial e industrial, por lo que alcanza el 65% de ocupación en sus 130 habitaciones. Una cifra muy aceptable tomando en cuenta su reciente incursión en el mercado local, y ese éxito se atribuye al concepto. Conectividad total en el edificio, no existe lugar que no tenga wifi, lo cual hace que la gente que nos visita pueda seguir realizando sus actividades, ya sean de placer como también de negocios, y lo más importante, comunicarse con sus familias. En adición a eso, tenemos un desayuno buffet completo para quienes nos visitan, eso está dentro de la tarifa. También el gimnasio que les permite mantener sus actividades físicas para mantenerse siempre con energía mientras están realizando sus labores fuera de casa. Otro aspecto importante a destacar, además de la generación de empleo y dinamismo económico detrás de la contratación de bienes y servicios, la marca internacional también promueve la eficiencia y el reciclaje como política comercial. Tenemos un compromiso con la sociedad, pero principalmente con el planeta. Tenemos que mejorar las prácticas de reciclaje, tanto con nuestros asociados como con nuestros clientes. Nosotros estamos abocados y obligados a mantener un manejo consciente de la naturaleza, y tenemos por esas razones que buscar las formas en las que invitamos a todos a realizar estas prácticas. Además, tenemos entendido que este es un hotel libre de humo. Definitivamente, cero contaminación, evitamos o procuramos que quienes nos visiten no fumen, porque estamos también cuidando por la salud de nuestros clientes, así como por quienes nos visitan. Faithrell by Marriott ahora está en proceso de consolidación en El Salvador, dada las condiciones de negocio y recreación que ofrece el país, que llama la atención tanto de con nacionales como de extranjeros. De acuerdo al Ministerio de Turismo, en el 2017 el flujo de turistas aumentó 9.5%, generando divisas por 1.264 millones de dólares, y la proyección para este año es superar los 1.360 millones de dólares. En el país existen 777 hoteles con una oferta de 18.035 camas, distribuidas en 10.265 habitaciones, y se encuentran en construcción cuatro hoteles más, que incrementarán en 195 las habitaciones, dada la alta demanda que coincide con el crecimiento económico nacional, que para este año se prevé cierre arriba del 3%. ¡Gracias! ¡Gracias!